Hablan directamente que la petrolera venezolana, PDVSA, ha entregado al juez nuevos documentos que acreditan el nexo chavista con Garzón. Ahí la tenemos, la noticia de nuestros compañeros de OK Diario, que esta noticia, lógicamente, hay que sumarla a la denuncia que hizo el Pollo Carvajal sobre el contrato que tenía Garzón de 8 o 9 millones de euros con PDVSA, que Garzón lo desmintió, pero ahora ya se confirma, porque han entregado los documentos que hay un contrato explícito entre PDVSA y el despacho de abogados del juez Garzón, en el cual es el socio único y administrador único. Así es, y bueno, hay evidencias, puesto que en el caso de PDVSA y particularmente en lo que ha sido señalado como Baribain, que es la empresa que se encarga dentro de la petrolera de hacer compras en el extranjero, de buscar servicios y asociados, ha dado evidencia cierta. Tenemos entendido que en el despacho de los abogados del régimen de Maduro en el estado de la Florida, también se hicieron averiguaciones, porque inicialmente, en el caso del señor Garzón, él había señalado que había sido subcontratado, y en el caso de los abogados de los Estados Unidos, ellos tienen que rendir cuentas y se les han solicitado documentos para verificar que exactamente el servicio que se contrató y el monto que se pagó al señor Garzón por parte de Petróleos de Venezuela.